Ok, Google. 40 minutos. Y eso está empezando ahora. Las líneas de rupturas y no como deben ser construidas. El concepto de una línea de ruptura es buscar. Yo quiero que ustedes recuerden, los que están viejos acá hace muchos meses atrás, hace muchos meses atrás, trabajábamos con el concepto unidad 7, las velas de entrada, vela de salida. Después apareció cómo entender como una alerta temprana cuándo una vela debe ser considerada entrada y cuándo una vela debe ser considerada salida. Y fuimos, durante todo ese tiempo fuimos agregando técnicas y algunos elementos que lo único que hace es acelerar la toma de decisión y la certeza de la toma de decisión. Entrar. Si tienes estas condiciones, entra. ¿Qué puede pasar? Hoy entre tres veces, tuve que salir tres veces. Porque no se daba la relación, no se daba la relación de que mi entrada fuera segura. Porque estaba operando con velas de 15 minutos. Y cuando opero con velas de 15 minutos es porque estoy haciendo más de una operación. Si voy a Scarpin, no puedo operar con dos. El activo es diferente. Me muevo en velas de 15 y velas de 5 y ya puedo operar más de un activo. En especial las velas de 15. Así que ha avanzado el tiempo y nosotros lo que hemos ido agregando elementos para tomar la decisión y que se adelante al clímax del cambio. O sea, que haya un adelantamiento. Así que voy a traer esta carpeta. Vamos a ver si la puedo administrar un poco acá. Bajarle los... Bajarle otros indicadores. Ok. Vamos a ver. Cuando yo digo que hay que construir líneas de rupturas, que lo único que nos ofrecen a nosotros es que el mercado vuelve a la apertura. Eso es lo que significa líneas de ruptura. Cuando una línea de ruptura en 15 minutos es cruzada, lo más seguro que una vela superior ha vuelto a su apertura. Porque la apertura es lo que determina que hay un cambio de juego, hay un cambio de operaciones. No cambia el sentimiento del mercado, porque aquí podemos tener retrocesos, correcciones, pero el sentimiento se cambia cuando avanza más la condición que está en el mercado. Hay un sentimiento alcista, eso no se adquiere desde el primer momento que se rompe la línea de ruptura. El sentimiento después viene. Y el gran problema que tienen ustedes es que se enamoran de ese sentimiento y se quedan enganchados. La posición vuelve a la apertura. Ustedes están en cero y no cierran la posición en cero. La ven caer de cero, empiezan a tener la posición en negativo y empiezan a pensar con el sentimiento. El sentimiento es alcista, vamos para arriba y después terminan arrastrando negativos que no tenían por qué ni mirarlos. Así que, pero las líneas de ruptura es una de las cosas más avanzadas que tiene el operador para poder tomar una decisión que puede continuar y que no puede continuar. En una tendencia a la baja, máximos, máximo inferior, usted no puede, usted no puede usar el cuerpo de la vela, el cuerpo de la vela para trazar líneas de ruptura. Las líneas de ruptura tienen que ser trazadas usando lo que se, lo que se, lo que se, lo que se quiere. El objetivo que yo quiero es que vuelva a donde estuvo. Y esos son los máximos o los mínimos. Yo quiero que ella rompa esa tendencia, esa línea de operaciones, esa relación que hay. Compradores son más agresivos que los vendedores, los vendedores son más agresivos que los compradores. Quiero que se rompa eso. Así que una línea de ruptura no se calcula acá ni acá. Hay que saber si estamos en un, en una, en una línea. Si hay, si es, si se distingue que un máximo es inferior al otro, usted tiene que tomar una decisión. ¿Qué línea tiene que calcular? Vamos a buscar algo mejor que 30 minutos. Así que yo voy a, algo de 15 minutos. Así que voy a abrir acá. Yo quiero determinar acá líneas de ruptura. Para un escarping. Porque como ustedes se dan cuenta, no alcanza aquí para hacer un day trade. Porque te mueres el día entero en ese rango minúsculo de 11, 25 a 11, 76. Y te puedes llevar con seguridad un tercio de eso. Trabajar por 15 centavos es un escarping. Así que si me voy a un rango de 15 centavos, entonces trato de multiplicar esos 15 centavos al menos dos veces. Y cuando digo dos veces, porque trato de buscar un argumento, un argumento que me ayude, que me ayude, que me ayude a valorar qué es lo que tengo que hacer para entender que hay una ruptura. Así que aquí tengo un, este último movimiento de ella. Y tengo una tendencia a la alza. Así que lo que tengo que trabajar son los mínimos. Mínimos. Pero tengo que ser autodorso. Si esos son los mínimos que prevalecen, no busquen otros mínimos. No hagan eso. No ajusten el mínimo oportunistamente porque es donde más nos conviene. Así que yo voy a tratar de buscar cuáles son los mínimos que tengo que valorar. Así que tengo que valorar este que está acá. Es muy, a veces, muy difícil. Voy a hacer un ajuste y hago eso. Tengo que ajustar muy bien los mínimos. No puedo, no puedo manipular, no me puedo engañar a mí mismo. Este es el mínimo que tengo que buscar. Esos son los mínimos. Esa es la ruptura que yo tengo que perseguir. Estos dos mínimos. Y si no me rompe esa, como lo está haciendo ahora, no le doy atención. No le doy atención porque es evidente que en algún momento EMA 3 y EMA 9 se encuentran. Pero ya yo tengo ventaja de al menos dos velas de cinco minutos y la ventaja me da que estoy en 1176 y cuando EMA 3 y EMA 9 se unan, ya están en 1170. Ya tengo seis centavos de ventaja. Así que lo primero que hay que hacer es construir las líneas de ruptura correctamente. No pueden manipular y creer que va a funcionar. Tienen que construir exactamente. En una tendencia a la alza son los mínimos que prevalecen. Mínimos que prevalecen. Vamos a imaginar que. Vamos a imaginar que este mínimo que está acá. El mínimo de esta vela. Llegó aquí. Vamos a imaginar que. Vamos a ubicarnos. Vamos a ubicarnos. Porque así pasa. Vamos a ubicarnos que este es el mínimo. Aquí. No me importa. Tengo que ajustarlo contra ese mínimo. No me importa. Tengo que ajustarlo contra ese mínimo. Ahí. Tengo que ajustarlo. Y mientras no sobrepase ese mínimo. Para mí no hay ruptura. Porque ahí es donde yo quiero que ella vuelva. Ahí es donde yo quiero que ella vuelva. En algún momento una vela superior volvió a la apertura. O volvió a la apertura del rango. Por eso hay que ser muy celoso con las líneas de ruptura. Porque hoy me han traído de todo tipo de líneas de ruptura. ¿Ok? Hay que moverlo contra los mínimos. Hay que moverlo contra los máximos. Si es tendencia a la baja. Los máximos. Solamente los máximos. Vamos a imaginar que tengo invertido. Y este es el. 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 Los máximos. Y este es un ejemplo. Máximo. No me importan. Eso no es correcto. Porque eso es una tendencia a la alza. Pero tienen que buscar los. Los. Máximo. Y donde esté la altura del puente. Hasta ahí espero. No pueden irlo ajustando para decir. Me voy a adelantar. No, no, no. Porque a veces fallas. Fallamos. Así que necesito que ustedes. Presten atención en esto de las líneas de ruptura. Porque hay que hacerla correctamente. Sus. Mínimos. ¿Cuáles son los mínimos? Ahí está. Y no pueden tener una tendencia de duda. No pueden tener una tendencia de duda. Porque si tienen una tendencia de duda. No lo hagan. Si dudan de lo que están viendo. No lo hagan. No se metan en camisas de once barras. No se pongan entre las patas de los caballos. Si ustedes no creen en lo que ven. Si ustedes no construyen un concepto de legitimidad. Y yo lo siento. Siento mucho. Yo siento mucho no cobrarle dinero por esto. ¿Por qué es dinero para mi familia? Pero si ustedes creen que porque no cobre dinero. No es legítimo lo que estoy haciendo. Entonces. No se pongan en camisas de once barras. Busquen otros lugares. Porque cuando ustedes me traen el material que me comparten. A veces pienso que vienen de otra escuelita. Para decirle escuelita. Así que necesito que entiendan eso. Esa línea que tenemos ahí. Pues la línea de ruptura que yo tengo que considerar. Es esta línea. Esta. Y hasta que no llegue a esa línea. Yo no puedo. Hasta que no llegue exactamente a ese máximo. Hasta que no llegue ahí. No puedo hacer nada. Hasta que no llegue aquí. No puedo hacer nada. No puedo manipular. Ah, voy para este máximo. No, 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 no. Y me voy a mover con el último máximo. No, 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 no. Son los máximos de las velas negativas. Los mínimos de las velas positivas. No te elgivense en el sistema. No busquen una ventaja porque no la van a obtener. Es evidente que esta vela que ustedes ven ahí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esa vela? ¿Quién me ayuda? Corrigiendo, corrigiendo la anterior. Corrigiendo la anterior. Así que dejen a que ella haga lo que tiene que hacer. Estas son velas de cinco minutos. En un minuto, ahí tiene que ver su propia fiesta. Hay fiestas y fiestas. Hay fiestas para peladitos. Hay fiestas para pepillos. Hay fiestas para jóvenes. Fiestas para adultos. Y fiestas de geriátrico. Hay fiestas para todas las edades. Así que esta edad, este tiempo de cinco minutos es para fiestas ya de adultos. Los que quieran jugar con fiestas de un minuto, dos minutos, es más activo. Tienen que estar construyendo las líneas de ruptura todo el tiempo. Todo el tiempo. No pueden trabajar sin líneas de ruptura. Y esto es lo que me sorprende. Voy a enseñarles algo. Este es un canal que yo tengo abierto para cuatro operadores que son muy rápidos. A ver, son siete. Pero yo quiero que ustedes vean esto. Aquí están. Quiero que vean esto. 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 21. 21, 21, 22. 22, 22, 22, 23, 22. Esto es lo que yo estoy observando. Ustedes me tiran mamillazos, papas y marangas. Y yo tengo que recibirlas con las manos. Y distraerme en construir este escenario. Ahí yo empiezo a publicar. Ahí yo empiezo a publicar. cristian que me dice on y eso que significa para mí porque no hacen lo mismo que hago yo porque no me muestran porque está bien porque me tiran el papazo para acá porque yo yo estoy operando estoy yo estaba operando hoy el día entero imprimiendo gráfica y compartiéndola con ustedes en qué tiempo hago eso pues lo hago muy rápido sacrifico y hoy apagé el telegram ayer apagé el telegram y fueron los dos días más productivo del mes porque estoy menos distraído y el lunes tendré que apagar el telegram totalmente porque no puedo estar mirando porque son hoy por ejemplo 78 mensajes atender hasta ahora y lo tuve que hacer todo conocer de operar le empezó a atender todos los montones de cosas pero si yo le entregó a ustedes esto le entregó todo esto esto es el primar que ahí empieza el mercado y yo entré en pg y cuando ya la publiqué ya yo había tmf ya yo había avanzado me quedé dos veces con con dos artigos diferentes estuve dos veces tuve que cerrar porque no quiero no quiero romper la línea de pensamiento que es el número que yo no toca estos números que yo no toca que son las aperturas de cada vela y hay un momento que hay una vela que es la única apertura que yo quiero que suceda por ejemplo en la coro yo tenía una vela que le estaba siguiendo la apertura a ella nada más y pasaron tres velas posteriores y no estaba preocupado por esa apertura yo nada más quería la apertura de esa porque ya yo sabía que estaba en un rango y eso bueno me rompe esto y aquí esto me rompe esto y aquí y dos veces entre el largo hasta que ya no rompió el largo y automáticamente mi cerebro es así cortos y saca que un buen corto muy bien cargado mucha plata muy bien me hizo muy feliz ese momento y así con todas las demás cuando ya entre cargados me hizo me dio mucha felicidad saber que estaba ya en el swing o que entré y cerré varias veces en negativo así que pero cuando yo les contesto a ustedes siempre le doy el material siempre cuando yo capturé a ella a las 687 no entré en ella falle en ella tenía que haber entrado en ella la vi delante de mí pero estaba distraído con demasiadas posiciones abiertas esto fue espectacular espectacular quiero que creen un una condición en el scan que haga eso que cantura porque no falla cuando captura desde el primer momento que captura es muy difícil que falla es muy difícil y eso fue soberbio se fueron ahí casi cuatro dólares cuatro mil acciones hay cuatro dólares cuatro por cuatro cuánto da eso cuánto cuánto da por con todas es cuatro mil acciones por cuatro dólares con todos esos señores 16 mil dólares en qué tiempo estamos hablando de ocho minutos a ver de cuántas velas de 15 a ver cuatro velas de 15 30 minutos una hora una hora una hora 16 mil dólares una hora bueno tienen que construir este scan sin tanto demonio sin tanto argumento que no lo usen tienen que construir y si el scan te muestra una información como esa y ustedes ven esto los sombreros amarillos compren compren porque se producen estas condiciones elevadas elevadas muy elevadas de la ema 3 sobre la banda del bollinger son dos indicadores que tienen un cálculo estadístico estadístico diferente es totalmente diferente el cálculo estadístico hay una dicotomía y que es clara pero al final ema 3 vence a todo el mundo supera todo el mundo cuando ustedes ven esta condición yo estuve muy distraído porque la vi en una en una gráfica que no ayudaba mucho no ayudaba mucho no ayudaba mucho no me di cuenta pero ese vínculo de volumen y ema 3 con banda es algo que es espectacular es espectacular necesito que creen un scan que de eso con certeza de minutos y de cinco minutos minutos y de cinco minutos se los digo porque da mucha plata y todos los días tenemos ese tipo de comportamiento en todo el día hay una que levanta y empieza a hacer eso un dólar y medio dos dólares ahí se fueron ella entró en mi scan a partir de los 6 dólares así que yo la capturé a 6 era 6 52 6 57 y me distraje no no podía mirar para esa pantalla porque estaba mirando las pantallas de cuatro operaciones a la vez y me distraje y me distraje aquí me hubiera aquí ya yo me hubiera ido a dormir a las 10 de la mañana y me tuve que ir a dormir a la una de la tarde para completar la plata ya tengo completada la plata completa del mes de julio de mi familia y yo no tenía esperanza de que porque ya yo tenía un atraso del mes pasado de 3300 y ya ayer antes ayer y hoy ha sido espectacular pero básicamente porque me agilé de todo tipo de distracción y así todo compartía con ustedes qué es lo que tienen que ver esa esa fotografía que ustedes ven ahí ese vínculo ese vínculo que ustedes ven ahí y relevante y relevante para mí y relevante y relevante pero esto volumen con esta condición cada vez que yo veo un sombrero amarillo significa que no alcanza el sombrero amarillo significa que no alcanza el la gráfica para 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 mostrar todo el volumen que hubo ahí y le ponen un rojo amarillo si yo muevo esta línea hacia arriba él muestra el volumen completo pero no no tengo un televisor de 78 pulgadas vertical ok tienen que tienen que porque estos son cuando uno cuando uno ve estas cosas yo yo sentí mucho porque pude haber comprado 20.000 acciones ahí tengo plata para comprar 70.000 acciones a ese precio no sé qué hubiera pasado si yo hubiera comprado 70.000 acciones y ganarle 4 dólares en menos de una hora no sé no tengo idea pero se me fue de las manos así que cuando yo le trabajo a ustedes en la mañana le muestro todo esto cuando ustedes me empiezan a escribir estos mensajes y ya yo tengo operaciones abiertas ya están todos los gráficos montados y yo estoy mostrándole aquí a ver entrando en tmf y ese leer me observen cuántas veces abrí cerré la posición hasta que canturen el swing hasta que capture el swing y todo eso me toma a mí 6 segundos 10 segundos copiar facturar mandárselo así que cuando ustedes me escriben estos mensajes a mí no significa nada me tienen que ayudar ese o el que él no tengo yo tendría que dejar de hacer lo que estoy haciendo por eso yo le entrego esto de esta manera para que ustedes para que ustedes observen todo el día para que ustedes y esto así es todo el mundo me trata así todo el mundo me trata me lleva me genera una sobrecarga enorme si regresa a esa apertura este fue al coa aquí está la operación del coa si si regresa ahí está ahí yo entré estaba distraído con otra posición así que y tenía que haber entrado tan pronto hubiera cruzado esa línea ahí se ve la ruptura ahí se ve la ruptura pero yo estaba ocupado con otras dos posiciones muy muy volátil entonces hasta aquí entré en 47 50 no había duda aquí no había duda para el corto no había duda no había duda todo iba al swing inferior pero estos son las líneas de ruptura que ustedes tienen que considerar yo entré un poco tarde 47 50 y y esa apertura de 46 78 le pongo una lenta porque esa era la vela que yo quería que si volvía a la apertura rompía si volvía 46 78 y pongo una lenta en 46 78 y estuvo la lenta tocando siete veces 46 78 46 78 46 74 46 80 fue el máximo 46 78 y yo la yo nada más estaba oyendo las campanas del sistema pan 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 si regresa 46 78 cierro y corto pude haber cerrado en 46 67 no yo tengo que tener un sistema yo tengo que tener un sistema y mi sistema decía ema 20 no quiero intercambiar con el link por debajo de ema 20 no quiero intercambiar si tengo que intercambiar tiene que ser fresco fresco una operación fresca nueva así que la próxima esto fue las 12 y 16 ahí toca otra vez ya me vuelve a la apertura toca otra vez ahí y ahí cierro el corte así que líneas de ruptura y retroceso a la apertura ya cerré y ya yo establezco establezco el pensamiento para largo automáticamente se acabó el corto aquí hay dos chances tiene que haber un retroceso al menos de 47 34 y yo estoy calculando cuando trujillo me pregunta yo le estoy calculando que ella haga esto que vuelva a la apertura si ella vuelva si ella vuelve a a 47 34 significa que me vuelve a la apertura en la vela en la vela que pertenece a ese swing yo hago ese cálculo y bueno me vuelve a la apertura de esa vela y ya yo estoy en la vela que estoy que es mi madre mi regidora la que la dueña de todo el swing dice si me vuelve esa apertura significa que me va a hacer eso y ya yo estoy dibujando estoy observando esto estoy todavía nuevo hay que rotación todo está funcionando pero pensé que había llegado sinceramente pensé que había llegado ya casi al máximo desarrollo yo pensé exactamente eso será eso será máximo porque estoy en una tendencia a la alza todas estas cositas son muy muy pírricas son muy débiles se malogran muy muy rápido así que yo pensé que será el cierre de ella y no no fue así así que líneas de ruptura abriendo un largo ahora un largo me dio pérdida 46 95 ya entra en la meseta pírrico no se parece nada al msb del swing anterior pérdico así que aquí muestro y aquí empiezo estoy viendo la otra pantalla esto que está sucediendo en velas de un minuto lápida moviéndose 46 80 tuve que cerrar la posición así que y ahí volvió la apertura y cerré la posición vuelve a la apertura a abrir posición para cual ok abriendo corto rápidamente rápidamente no se dio mi cálculo no se enamoren del cálculo no se sientan humillados no se sientan frustrados aquí hay negocios para ambos lados si hubiera escogido un activo que nada más funciona para largo ahí sí estoy frustrado así que y ahí rompe rompe mi concepto de si vuelve a la apertura y ahí abro un corto y fijo 46 que es más 50 fijo 46 que es más 50 como el cierre de mi corte y entro en 46 63 o sea ese es mi stop loss en ese momento que ya tenía 46 48 muevo mi mi cierre al break even no lo dejo ahí arriba requiere en cierre de grasa perdí el tiempo así que ahí está todo el comportamiento todo lo que está haciendo por minuto todo me sentí muy muy feliz ver caerle a ella muy feliz uy santo cielo yo estaba teniendo un momento el líbido y hace esto 46 40 ya yo veo todos los demás los argumentos ya yo veo ya yo veo el deterioro del 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 MACD ya yo lo veo todo ya uno lo ve estamos hablando de velas de 5 uno tiene tiempo para empezar a registrar ya yo veo que se hace control el aro ya yo veo que hay un deterioro ya yo lo veo todo pero tienen que mirar para atrás esos son velas de 15 minutos y ya yo me muevo rápidamente a un período más corto porque estoy capturando queriendo capturar 46 a veces ustedes cometen el error se quedan mirando el mismo promedio y el objetivo está cambiando así que aquí voy a una salida de 40 63 de 63 menos menos son 37 puntos así que eso es prácticamente un escarping así que tengo que moverme de velas de 15 a velas de 5 yo tengo todas las pantallas abiertas pero aquí les tengo que enseñar esto así que velas de 5 ya yo la tengo en 46 40 46 31 ya está sobrevendida ya está sobrevendida y ustedes saben muy bien lo que significa estar sobrevendido que hay que preocuparse por el cierre del corto porque el corto si no lo cierra pierdes tu corto así que tienes que salir a comprar cuando se sobrevende con un corto o con un largo o que se produce el efecto contrario yo salgo a comprar para cerrar mi corto el otro que está esperando nada más para hacer largo empieza también me sigue a mí empieza a comprar y se mueve el precio muy rápido así que así que ahí sigo mirando eso es una pantalla la otra pantalla y ahí veo velas de 15 que llegamos a más 50 y ya cerré el corto y me fui a dormir no obstante ella siguió cayendo a 43 velas de 15 esto fue 3 y 10 1 y 16 1 y 16 1 y 16 les voy a enseñar cómo terminó ella todavía terminó todavía este era mi negocio aquí llegó mi negocio este es la vela que cerré y todavía si hubiera querido trabajar toda la tarde que no es lógico no es lógico porque esto es un rango muy pequeño y se puede reventir aquí en términos de velas de 1 y 2 minutos te toman los stop plus muy rápidamente cualquier flujo cualquier flash que haga y te toma y cierra y estás abriendo y cerrando constantemente esto se llama un rango y yo me voy a dormir en un rango yo no entro en un rango yo entro así ahí cuando está cuando está en un swing más fuerte un swing en la apertura un swing en el cierre no me gusta entrar en ese entorno porque no hay necesidad ok así que hoy que hice yo que hice yo que hice yo que hice yo que no esto no es una copia esto es una pantalla así que eso fue lo que hice con alcohol todos los días voy a operar con alcohol todos los días mientras dure el desastre que estamos teniendo los mercados porque porque no hay restricciones para cortos y para largo es una de las excepciones del mercado cuesta cuesta 15 dólares dice 46 95 46 95 y cuesta 14 0 8 porque nada más necesitas traer el 30 por ciento de ella alguien que me confirme si todavía siguen 30 por ciento así que esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan a hacer hacerlo no me maten no me tiren números así letras sin nada sin un fundamento porque me hacen perder mucho tiempo trabajen 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 tomen tiempo esta esta aplicación para hacer eso se llama en el google chrome se llama se llama así explain and send screen shot y pueden hacer todo lo que quieran pueden voy a seleccionar página visible y seleccione esta y tengo para dibujar cambiar los colores todo 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 esto tiene mucho argumento voy acá seleccionó un pedacito lo elimino esto tiene mucha herramienta acaben de instalarlo en el chrome porque vale la pena que cuando estén enviándome material usen esta herramienta y no me hacen trabajar demasiado yo tú ya yo tuve que oír una vez más apagar en telegram así que vamos ahora a la lectura me quedan dos minutos alguna pregunta señores porque voy a pasar a la lectura de los mercados alguna lectura alguna lectura estas cosas son salvajes estas cosas son salvajes y eso es un minuto eso realmente duró seis segundos ok abril en esta en este nivel que entre en el pre market o hasta el market de estas cosas duelen mucho porque hacen perder mucha plata como también ganar mucha plata pero no vale la pena ok no vale la pena sigo sigo teniendo un pensamiento mi familia está primero cada vez que alguien me dice no o no me dan bola o no me hacen caso o no me o no entienden lo que quiero decir y cuando ya yo veo que ese hoy santo cielo este hombre no no cuida ni a su familia porque mi primer pensamiento es primero mi familia por eso este negocio se puede controlar porque hay día que dice no no primero mi familia porque siento aquí voy a estar enganchado en un rango muy peligroso y voy a perder primero mi familia tengan ese pensamiento primero la familia no se pongan muy intenso ustedes no viven solo en este planeta la familia está con ustedes y siempre está con ustedes así que ustedes no pueden estar tomando decisiones al pedo ahí santo cielo se acabó esto perdí cuatrocientos dólares perdí cuatrocientos perdí quinientos perdí dos mil y cuando vas a empezar a dejar de perder dinero porque estás haciendo algo en contra de tu familia así que necesito que acaben de hacer ese esa toma de conciencia externa de interna unir ambos mundos porque divorcio de ambos mundos significa esquizofrenia primer grado segundo grado tercer grado porque 38 grados 38 grados qué nivel de esquizofrenia estamos teniendo en algún momento cuando nos enfrentamos a las operaciones y miramos todo lo contrario que hay que mirar y eso es un planteamiento que yo quiero que ustedes se lo hagan hay que mirar exactamente lo que hay que mirar y entender exactamente lo que estás mirando no viendo eliminen escuchar de la condición de oír escuchar es lo más importante mirar es lo más importante ver cualquier persona puede ver cualquier persona puede oír pero mirar y escuchar es es una categoría una categoría superior del hombre y de la mujer es la definición misma de que ustedes están por encima del promedio y necesito que construyan las líneas de ruptura el avance de las líneas de ruptura la confirmación de la línea de ruptura se llama EMA3 y EMA9 y siempre cuenten nada más esto se trata esto es un negocio de bodeguero bodegueros son estas personas que tienen estas tiendas pequeñas en el barrio bodegas pequeñas cuenten tres velas si yo sé que se si yo sé que me rompe la línea de ruptura si yo sé que rompe la línea de ruptura ustedes lo único que tienen que hacer es es confirmar la línea de ruptura siempre viene EMA3 EMA9 una vela y media dos velas después ya eso es todo lo que tienen que hacer confirmar la línea de ruptura con el cruce de las EMA con el cruce de las EMA ruptura ruptura de línea y ahí ustedes ven que uno entiende qué es lo que está haciendo el mercado porque ya después viene una confirmación así que alguna pregunta señores que ya voy a pasar para la otra clase 60 clases por mes están teniendo ustedes señora señores y señores 60 clases por mes no hay ninguna justificación para que un alumno no avance con 60 clases y no paga por ninguna de las 60 clases esto es una tarea de ustedes se los digo son 60 clases a ver 60 no porque no estoy dando clases sábado y domingo así que a ver 4.3 por 2 son 8.6 menos 60 le estoy dando 50 51 clases por mes gratuitas ok aprovechen ese material vean los videos el canal de youtube está que es el la herramienta la peor o sea la herramienta más fuerte que tienen ustedes es el canal de la escuela ahí ustedes lo ven aquí en condiciones normales tienen que haber 20.000 horas 20.000 horas tenemos 7.400 condiciones normales aquí tiene que haber mil dólares estos cada 30 días y tenemos 219 trujillo no deja de trabajar yo no dejo de trabajar ustedes aquí son los mister and missis fracaso porque esto 7.400 horas no ustedes no tienen idea miren los volúmenes así ahí está en toda el contenido cuánto qué por ciento de videos ven miren cómo cómo ustedes han tomado esto en serio miren cómo ahí observen cómo está eso eso es lo que hacen ustedes yo no tengo ningún sentimiento de pena por ustedes no tengo no hay sentimiento de pena a mí no me duele de 81 dólares llegamos a mil dólares y ahora estamos en 147 ahora mismo y eso es una forma de medir lo que ustedes están haciendo con 51 clases mensuales y hay personas que están ganando dinero en el grupo hay otras que no están ni tratando de ganar dinero y hay otras que están nada más perdiendo dinero significa que ahí está la respuesta ahí está la respuesta de 20.000 horas mensuales a 7.400 significa que ustedes quieren aprender no sé con un playstation y con un playstation no se aprende señores yo no tengo tristeza yo estoy ganando dinero yo me siento muy feliz no 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 realmente no me esto no me sorprende porque el peor enemigo que tiene ser humano es el mismo ser humano no quieren estudiar quieren aprender esto en tres días y todos los días hablamos lo mismo y cuando hago una pregunta el nivel de memoria es menos del 5 por ciento ustedes lo saben muy bien el nivel de memoria que tienen ustedes cuando yo le pregunto estoy hablando de un tema del caballo blanco de ampollón y nada más me desvío un minuto hacia la derecha y cuando le pregunto ya ustedes habían olvidado de lo que estábamos hablando y la respuesta estaba ligada a lo que estábamos hablando si ustedes no le ponen más a esto yo sé que se sientan acá a ver la clase eso no significa nada estar aquí viendo la clase no significa nada ustedes no pueden fijar la memoria ustedes no pueden desarrollar nivel de memoria mirando una vez un contenido van a imaginar que tienen el privilegio ver la clase bueno póngalo aquí para oír como un audiolibro oiganla oiganlo porque ya ustedes tienen un concepto de lo que se habló oigan no todos los que vienen a veces yo tengo la idea de que no debo hacer más clases con personas porque de esta manera no estoy ayudando a nadie porque ustedes 80 100 alumnos vienen todos los días en la clase y después no la ven más y y a veces digo no voy a hacer una voy a hacer clases con con dos o tres alumnos nada más para que todos estén obligados que vayan al canal y vean clases porque tienen que verla pero bueno ya esa parte no es mía lo siento mucho hoy yo gané mucha plata señores mucha plata cinco dígitos hoy cinco dígitos ayer cinco dígitos antes ayer de muchos días de tres dígitos ok cinco dígitos yo le pido a dios todos los días que yo pueda hacer cinco dígitos todos los días porque necesito un piso de ingreso mínimo quisiera más pero eso me lleva más o sea me demanda más energía que nada ya no tengo son 60 años casi pero aquí todos ustedes son joven es para que estén el dientero haciendo esto el diente porque si lo hacía yo el diente la noche a la mañana trabajaba con los mercados asiáticos trabajé con los mercados asiáticos hasta el dos mil veintiuno aquí todos lo saben habría mercados asiáticos ya no lo abro mercados asiáticos porque tengo clito toque pero habría mercados asiáticos con mi broker internacional para poder hacer operaciones fuera del mercado y ya pero ya no tengo tanta energía que no lo habí aquí 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 aquí